Hola, hola, hola Dale Julián, ¿para quién se lo dedicamos? Para Abril Para Abril Abril, que un fuerte aplauso para Abril Dale, vamos, vamos en una base La palma de la palma Apágame la luz, apágame la luz uno canto Bruno, Bruno Y apágame la luz porque no canto Me puso, me puso Y cuando quede, no quita Con la manito para arriba Me llega para mí, con la manito más arriba Me llega para mí, me llega para abajo Me llega para mí, más abajo, más abajo Me llega para mí, así, me llega para mí Las palmas y las palmas arriba Me puso, me puso, me puso Y cuando quede, no quita Me puso, me puso, me puso Y cuando quede, no quede También es caro que ya viste tu raíz Me llega para mí, me puso, me puso Y cuando quede, no quito, no quito Levanta la mano, te quiere tomar Levanta la mano, te quiere tomar No, 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 no nació Y cuando quede, no quiero Y cuando quede, no quito Levanta la mano, te quiere tomar Levanta la mano, te quiere tomar No, 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 no Se regaló ¡Suscríbete al canal!